Enhorabuena 45 Mira esa portada Ahí Muy bien Muy bien Paola Muchas felicidades Ahí está, ahí está Muchas felicidades Paola Un aplauso Qué foto espectacular Muy, muy sensual Además muy divertida Muy fina Me encantó Porque además de que Pareciera Pareciera un semidesnudo Pero Pero no No está No, no, no No se ve nada No, no se ve nada La verdad que yo Lauren confío ciegamente Yo solamente le di la idea Que me gustaba mucho El brillo Como Como campanita O sea Esta portada Es como la de Kim Kardashian Pero hay que admitir Que ella se copió De vos Porque vos dijiste antes Quiero decir Que Kim Kardashian También sacó Una foto Muy parecida a esta Yo se la mandé a Lauren Y le dije Oye mira Se copió de nosotros Kim O sea que Kim Nos está salteando Obvio Que no va a querer copiar Digamos semejante portada Ahí está Ahí está Aplauso para Paula Entonces Con la primera portada Y todo el mundo Que quiera tener Esta portada Compre el perico De una vez Oye Claro que lo voy a firmar Oye Y todas las personas Que quieran saber Porque hay una entrevista Muy linda De ti Que no Paula Ibáñez Detrás de las ricas Ustedes pueden verlo Y cuento mucho Cerca de la vida de Paula Las que quieran saber Yo no les voy a leer nada No les vamos a contar Todavía me da chiste Cuando me dicen divorciada Es que es verdad Creo que en ese sentido Me preguntaron ¿Qué sentís Ser divorciada tan joven? Yo le dije Que me da mucho chiste Porque las personas Ahora te etiquetan Por esto Que estás divorciada Entonces los ojos Se vuelcan a vos Mucho más que antes Y yo creo que No debería ser así Yo creo que la gente Nosotros seguimos siendo Los mismos Con errores Con tropiezos Y que todas las personas Que están justamente Divorciadas No se sientan Etiquetadas Que pueden estar Siendo libres tranquilamente A eso me refería Porque me da mucho chiste Ahora le hacen reír a Paula En vez de que llegas a reír A toda la gente A ella le hacen reír Con esa comentario Es verdad Tenés toda la razón Paula Porque un divorcio No significa nada No tiene una etiqueta Para nadie Seguís siendo la misma persona Es más Muchas veces Desarrollás otras aptitudes En tu trabajo Te concentrás más En tu trabajo En tus hijos Así que Me parece que Tenés toda la razón Y ahí tenemos Muchísimos más detalles De la vida de Paula Para que todos ustedes Lo puedan ver Y también lo van a ver En la página Enhorabuena Por supuesto Un aplauso Para Paula Muy bien Quiero agradecer A Silvana Vincenti Que fue la que me hizo La nota ahí en El Deber Ella muy buena Así que Muchísimas gracias también A los de Sociales El Deber Por tomarme en cuenta Enhorabuena 45